Capítulo 11, Secuencia de Sueños 4 Arroba USAF Investigación Híbrida de Realidad Virtual Beta, 18 de octubre de 2021, El valor intrínseco del entusiasmo de las personas no está limitado por el contexto de un entorno real o ficticio. Mientras el mundo reconozca la aplicación aplicada de este entusiasmo, la gente no perderá el contacto con su propia realidad. La realidad, que es la base de la sabiduría convencional de un individuo, es un grado de experiencia que pertenece a esa única persona. Por lo tanto, cualquier otra realidad individual puede ser percibida por otros como nada más que mera imaginación. Esto cambia cuando la imaginación está abierta a abrazar un cierto grado de conciencia generalizada, momento en el que tiene el potencial de ser percibido por cualquiera como realidad. Si bien la sensación de plenitud creada en el reino virtual es vacía, las mismas sensaciones exactas se pueden aplicar a la plenitud en el mundo real. Al igual que cualquier otro intento de prevenir la muerte, un archivo digital puede extraerse para eludir la eliminación, por lo que la realidad se limita al estilo de vida biológico de cada ser humano. En el siglo de la Gran Guerra y la Revolución, la ideología reinante rechazó la propiedad privada y se centró en cambio en la macroeconomía como salvadora de la humanidad, pero esta idea se autocombustó y colapsó por completo. Sin embargo, la política dio lugar a la hora triunfal sistema de libre mercado, donde la gente había aprendido los principios que crean una profunda disparidad social, el caldo de cultivo para una guerra civil en aumento para abrazar el globalismo, que finalmente se convirtió en el status quo. Se convocó a una serie de fuerzas iguales, tanto represivas como feministas, para ayudar a las personas a capear la titánica lucha global entre estos dos sistemas. Pero a medida que los contendientes actuales se volvieron más capaces de hacer eso, se detuvieron en el nacionalismo y surgió la intolerancia religiosa, creando un sentimiento de brutalidad entre ellos dado sus egos heridos del pasado. Cuando los esfuerzos por restaurar el orden una vez más fracasaron, la gente se sintió obligada a regresar a sus jaulas doradas. Una sociedad sin competencia tiene un desarrollo menor. El estancamiento es consecuencia de la estabilidad. Aún así, la tecnología ha tenido éxito allí donde las religiones y las ideologías han fracasado. Las cuestiones inmutables de propiedad y distribución justa de recursos limitados resultarán en un retroceso drástico de la actividad económica. De manera algo irónica, las nociones de producción simple y utopía social se encontrarán consecutivas entre la población que repentinamente ha alcanzado la medianaidad a la que sólo le queda una cantidad fija de actividad productiva. Si algo pudiera amenazar la continuidad de esta tecnología de paquete, sólo podrían ser los deseos irracionales de esas mismas personas que se sintieron atraídas por sus beneficios. Para mitigar el hambre, evitar las enfermedades, evitar todas las calamidades naturales o para reproducir la única tarea de dejar atrás a un descendiente, estas necesidades de los primates siguen sin ser satisfechas. La humanidad busca significado y propósito dentro de los límites de su propia existencia y su producción creativa. En consecuencia, más que intencionalmente, las personas limitan a su imaginación todos los deseos que pueden permitirse aplicar. Y esa elección se hace aún más fácil con la introducción de una forma innovadora de tecnología. Avalon ha sido concebido como el simulador de combate RPG militar. Este juego incorpora avances de primera línea en tecnología cerebral, lo que hace que el entorno esté abierto al juego espontáneo al estilo de una lluvia de ideas. Aunque no está sólo con la multitud de posibilidades disponibles en el Erratusqueo, se adapta perfectamente al deseo humano de aquellos individuos que habitan un mundo estancado. Los jugadores no necesitaban confiar en los instintos básicos de la percepción visual, ya que en su lugar pueden ingresar directamente en los entornos de juego mediante la simulación de ondas de baja frecuencia, la corteza cerebral. Los escenarios de combate se pueden establecer dentro del contexto del escenario de juego programado, y las pasiones de los jugadores se pueden infectar en el avatar operativo. Cuando se cumple esta función, sus expectativas y acciones durante el año.